Vale, pues... Hay que caballar de un par. Eh, sí, sí, sí. Yo he estado intentando recolectar un poco de tela, pero no he encontrado por ningún sitio, la verdad. Vaya. Justo cuando habéis entrado en la radio, estaba dirigiéndome... Vale, ¿se me oye ahora? Sí, sí, sí. Te oímos. Alto y claro. Estaba dirigiéndome hacia el este, a ver si hay algo interesante. Malditos problemas de garganta. Eh, me lo vas a decir a mí, que todavía estoy escupiendo algo a veces. Porque... Un wake up. Habría que encontrar un atasco decente y sobre todo... Eh... Tema... Tema de oficio, ¿sabes? Algún libro o así. Yo, en toda la radio... Sería una... Sí, sí. Estás hablando por la radio. ¿Qué pasa por la radio? No, no, no. No sé. No sé. Lo que te estaba diciendo... El... No... No, no... No me he podido yo... ¿Cómo decirlo? El nombre, ¿sabes? De la radio. El nombre de la radio. Eh, eso como... Eh, no ve igual, cosas nuevas... Cosas que tengo que conocer. Claro, es que vosotros, por ejemplo, sí que tenéis... Lo tenéis bien, ¿sabes? Uh-huh, sí. Eso sí. Y hasta donde yo sé, yo no me llamo John. Eh, debe ser de... Debe ser de alguien que se llamaba John. ¿Puedes saber? Perdona, muchachos, perdona que os hemos dicho. Sí, sí, no, no te preocupes. Eh, ¿qué pasa? Eh, un segundito, eh, un segundito que tengo voces mentales locas. A veces ocurre, no te preocupes. Uf, que no vea la esquizofrenia. Los apocalíciles que hacen mella. Que... Que bueno, que... Joder, por Dios, perdonadme, eh. No te preocupes. Yo creo que ya puedo hablar, creo yo, eh. Creo yo. ¿Crees? No pasa nada. Creo, creo, eh. Perdonadme si escucháis una voz masculina o lo que sea. Pero es una de mis personalidades múltiples. No, no te preocupes. Seguro que es alguien que está por ahí, fuera de la valla. Sí, sí, sí. Seguro. Por eso. ¿Qué pasa? Este chiquillo es muy bueno. Me ha llevado antes a por ahí. Que eso, que... Os iba a preguntar que si teníais por ahí un cuchillito o algo que os sobrara. Que es que me he desmayado. Me ha dorsado mucho en la nuca, me he desmayado y se me han caído todos los bolsillos. Pues voy a mirarte, espérate. En plan, lo que sea, me da igual. Es que estoy, ya te digo, a puño cerrado. Y me duelen los nudillos ya. Pues va a ser que no. Por desgracia no tenemos nada. Yo al menos no tengo. Mi compañero no sé. Pues yo tampoco. Pues de qué hacer. No pasa nada, no pasa nada. Si no, además si estamos todos con las... Con las tres mudas que traemos. ¿Sabes lo que te digo, no? Estamos todos exactamente igual, sí. Claro, claro, claro. Por eso nada. Yo por preguntarnos perdonad. De hecho, yo lo que sí que puedo darte, porque tengo un montón de botellas vacías, es algo de agua. Muy mala. Pues sí, en verdad sí, porque perdió hasta la comida y todo, en verdad. Por eso digo. Por eso digo. Así que te comparto aunque sea un poco de comida y... Algo tienes. Pues sí. Hay que ver. Me acuerdo yo en el viejo mundo cuando veía el The Walking Day, yo decía, yo voy a hacer comordar y una puta mierda. Mira, aquí estoy pidiendo de todo. Que si llegase por mí, me comen viva. Bueno. Siempre queda ser como... Ya sabes, el presidente este que no mató un solo Z. Es verdad, verdad. En la temporada... Creo que 7. Es verdad. El leuchín. El leuchín también lo mataba. Que le daba susto al maricón. Digo, ay, hombre, pero después va a mentir a todos los hippies bien que es. Ámbale. El genoma, el genoma. Bribón. Ámbale. Por nada, chicos. Muchísimas gracias, eh. De verdad. Coño. No veas. Estoy todo el rato levantando los brazos. No te preocupes. Aquí tienes un poco de pan y tomo un poco de agua también. Que me gusta. La comida del pobre. Agua con pan. Me gusta. Olé. Todo el mundo un poco pobre a día de hoy, sí. Sí, sí, sí. Escúchame. Esto es oro, eh. Al día de hoy, eh. Cuidado. Eh, sí. Yo he salido a recolectar un poco. No te preocupes. ¿Por qué te metes aquí? Sorry por eso. ¿Por qué te metes aquí? ¿Que tú no puedes entrar? ¡Ay! Yo te he visto bastante bien. Es que me están saliendo callos, de verdad, eh. Me duele y me duele. No, hombre. Pero es más que napa cuando son muchos que... Ya. Sí, sí. Yo estoy buscando... Estoy buscando un bate yo. A ver si encontrase uno. Yo es que ya veo aquí la gente que va con licóteros. Que van con coche y que van todo. Y digo, hermano, ¿a quién se la habéis chupado? Decírmelo ya, por favor. Creo que... Yo estoy flipando con la gente. Sí, 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 sí. Yo igual. Yo... Nada más, eh... Venir en barco, ¿sabes? Claro, claro. De repente digo, coño. Si me encuentro un Ferrari. Como los Squid Game, ¿sabes? Que nos... Que nos huelen los pantalones ya cerrados. Sí, sí, sí. Yo ya... Me... A mí es que me dan mal rollo las mochilas. Con lo cual, automáticamente dije... Fuera, fuera. Sí, 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 sí. Es que totalmente, vamos. Yo prefiero quitármela. Sí, sí, sí. Es que... Que sí, que sí. Que me empieza a entrar como una urticaria muy mala. Sí, sí. Es como que... Y no, no, no. Sí, sí. Es como que de repente te entra calvicie incluso. Totalmente, eh. Totalmente. Como que empiezo a ahorrar en champú. Sí, sí, sí. La verdad. Sí, 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 sí. Por lo que sea. Tremendo. Por nada. ¿Cómo os llamáis? Por cierto. Yo es Robert. Un placer. Igualmente. ¿Y tú, muchacho? Yo... Yo sé, pero me puedes llamar Wolf, que es mi apellido. ¿Wolf? Sí, porque del nombre ni me he enterado de la primera sílaba. Tremendo, la verdad. A veces pasa. Es un nombre muy del norte. Sí, tiene pintilla, la verdad. ¿Qué? Eh... Pues... Lo dicho. Si... Estamos todo el mundo en las mismas. A ver si... Salimos y recolectamos un poco. Mira... Ne lo sonido. Oye... Mira... 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 No sé qué ha pasado Hay gente que ha puesto F ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Se ha caído? ¿Qué? ¿Se miran? ¿Se miran? ¿Dónde está el sarco? ¿Se miran? ¿Dónde está mi ruido? ¿Dónde está la ruido? ¿Qué? ¿Nos? ¿Qué? ay no ay pobre ay no ay no ay no hola hola estaba ayudando el pobre de de maldita radio ya avisándote todo el rato en plan si si la radio funciona bien pues yo creo que se me quedo bugueado en plan estoy hablando con septic ya ya por eso te estaba avisando todo el rato si la cosa es que cuando minimizo yo no me entero ah claro si no ya bueno no pasa nada igualmente le lo que hago es que desconecte lo mejor es que desconectes voz pruebes y luego vas probando oye por cierto a vosotros a vosotros o sea esperate a vosotros coma vosotros mismos ahora no os aparecéis en la radio con con yo no se que o no me salio nada tal vez no me fijé fui a poner directamente el número a mi me sale con vuestros nombres directamente vale pero a ti mismo no no me sale mi nombre pues a mi me parece que me llamo John John mamá pero o sea vosotros veis mi nombre bien si tu nombre lo vemos me salía una en concreto ah es que a mi me sale me salía John no se que y digo porque sale el John no se que vale 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 a veces en otras vidas John hombre yo siempre pongo que el padre de Robert sea John Marston si os cuenta obviamente la roba la radio a tu madre gente aunque hay que decir que pobre John porque le has quitado todo lo canon y yo que se y tuvo a Robert como con ciento y pico años pero pues te vas a reír tú estabas hablando con Santi del personaje y el chiste es se apellida y tiene el mismo nombre que yo chiste es que me asusté tío digo se me bugueó porque me llamo John a ver si a mi me sale con mi nombre yo creo que si que se te ha bugueado que a mi se me ha bugueado la voz cuando le he dado cambiar a la G porque me ha dicho se te ponte lo en la G me lo he puesto en la G a ver es que es normal tanto va a ser datos cargando a la vez y todo es normal ese primer día a ver claro eso os iba a decir a ver literalmente acaban de abrir claro por eso no todo tiene que ser perfecto a mi me ha ido todo bien solo que al pobre le ha petado algo le le una mínima cosa va a fallar siempre pero el resto siempre va a ir bien lo que lo que es importante va a funcionar la verdad es que la zona segura spawnean mucho zombie ahí en plan hola no 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 afuera digo adentro yo he visto tres pero a veces a veces es solamente visual en plan si hay veces hay veces que que aparecen pero aparecen porque porque GTA V no es como Red Dead vale en GTA V si tu spawneas imagínate un saco vale no lo hago yo como usuario sino que ese saco está ahí porque lo ha puesto a administración el NPC no lo detecta entonces el NPC lo atraviesa pero el usuario no puede claro la diferencia es que el NPC cualquier objeto que esté en su curso se va a desviar yipi por los errores nos van a arreglar algo yipi echaba de menos en verdad zombeadictos yo ya pregunté a ver que me dicen yo no les meto prisa porque tampoco lo tengo pues yo al final me terminé haciendo mi propio logo mira ya está vale al final lo hice yo es que es la comida es que a ver es la comida es esa comida así que maldones calofríos he visto el título de tu de 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 epa volvimos mi gente volvimos mi gente buena fea que tal como estas ya no somos blancos somos y nos marcamos un heliaxon al inverso a mi me sigue saliendo que está cerrado a mi igual tal vez estaba cargando reinicio el pipe pero no han avisado de que han reabierto sé que han dicho que iban a reiniciar vale jugadores ya está reabriendo pero bueno yo por si acaso está abriéndose mañana mañana valveria resuelta deporte merito en la semana bueno bueno misil que opinas de la bienvenida del canal de aquí echo de menos mi caballo echo de menos mi caballo princeso el caballo más manso de todos de verdad que grande el henry para nada era lobo parada que quien es el lobo quien es Henry y quien se supone que es victor buenas gente como estáis estamos esperando que se ha cerrado el servidor los pobrecitos que han hecho wipe ya funciona gente para dentro de hecho luego meme missy y yo son descendientes de esos personajes de algo lejanos porque somos la tercera generación ¿no? si tercera generación tercera cuarta si yo tercera en este caso creo que esto sería mi bisabuelo 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 es de los pocos personajes que no tienen descendencia entonces como has pauleado o sea me refiero que que haya roleado su descendencia no la que fue como dije mira me dijo no sé qué nombre poner apellido venga el mío yo bueno nombre jaja claro yo cuando cuando he visto tu nombre sabía perfectamente que eras tú sabes y digo lo peor es que mi nombre y apellido real así digamos que me he hecho más viejo y rl y ahora me siento más viejo porque me he puesto que soy del 70 me recuerda cuando sentó que lo del embarazo sabes me he puesto 40 años igualito tienes el 70 güey yo yo ya estoy por aquí así que nos vemos chau chau oh no 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 ¿qué le pasa? ahí está ¿Cómo que un giver? Ah, vale Hay demasiadas cosas, tío ¿Qué cojones? No Opa ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones?